cómo están mis queridos amigos una vez más su servidor y amigo lo mejor no le voy a decir quién soy por todos aquellos que han llegado ahorita este canal así nada más por por error o por curiosidad para ver de qué se tratan los vídeos este lo voy a dejar ahí con la duda pero déjenme decirles este de que la situación aquí en california cada día se pone un poquito más jodido todo con los precios de las propiedades ustedes saben de que estamos yo creo en el récord en la historia en los precios altos en las propiedades acá en california ese es el sueño americano de ser dueño de casa por lo menos acá en el estado de california se nos está saliendo de las manos especialmente a las generaciones jóvenes pues a los a los que empiezan a lo que todavía no han comprado casa para todos aquellos que estaban esperando de que los precios bajaran miren yo creo que les va a tocar seguir esperando un ratito más el otro día estaba viendo un un comentario donde culpaban a los agentes de bienes raíces por el por el por el alto valor de las propiedades ahorita de que los precios están guiando para arriba como que uno es el que se esté el mercado y dice cuánto las propiedades valen ustedes saben de que aquí todo es oferta y demanda y lo que ha pasado es de que no han habido muchas propiedades de venta y han habido un montón de compradores y los compradores se pelean por las casas o sea ellos son los que ofrecen a veces más de lo que las propiedades vale uno nada más los puede guiar dependiendo cómo está el mercado eso es lo que lo que hacemos le podemos dar una idea pero no le no no este no depende de nosotros en sí el que las propiedades se vayan tan arriba eso es sentido común nada más de lo que me he dado cuenta y de lo que yo sé de que muchos de ustedes tal vez este están rentando y dicen han estado esperando como les digo de que los precios vengan para abajo para poder comprar si están rentando y están tranquilos con lo que les están cobrando de renta este que bueno quédese allí quédese quietecito porque las rentas también están carísimas ahorita y no hay casa de renta tampoco yo de este en el mes pasado hace dos meses este rente este estaba rentando una casa acá en fontana de una clienta de unos clientes míos este me dieron la casa para que se la rentara y que les consiguiera un un tenen una persona que se la rentara esa casa cuando la puse al mercado rapidito llegaron un montón de gente también a a ver la casa gracias a dios este pudimos rentarla una casa de tres recámaras dos baños acá en fontana más o menos ahorita ahorita el precio anda más o menos por ahí por unos dos mil quinientos a tres mil dólares dependiendo el área y dependiendo qué tan grande esté la casa pero si andan buscando propiedades para acá para rentar ayer para las personas que me siguen en facebook y si no me sigues en facebook todavía puedes hacerlo aquí te dejo la dirección abajito como me puedes encontrar mandame un friend request a la página personal milla o este puedes hacer fado en la página de negocio también a lo que les quería contar es que ayer como a las 12 del mediodía tal vez una de la tarde subí información acerca de un apartamento que estoy rentando ese apartamento es mío es un apartamento pequeño de una recámara en la ciudad de highland acá en en california este lo que les quiero contar es que en cosa de dos horas es en la información que yo puse en facebook en cosa de dos horas tenía más de tres mil vistas ya el teléfono no paraba de sonar este y como para las cuatro de la tarde cinco de la tarde ya habían llegado yo puse el número de teléfono mío para que me llamaran pedir información y poderles decir cuáles eran los requisitos para poder este para poder aplicar para que no gastaran dinero extra sin necesidad sino que si no si no calificaban con los para los requisitos que yo andaba buscando para las cuatro de la tarde yo tenía ya varios a varias aplicaciones muy buenas y escogí una ayer mismo lo saqué del mercado en cosa de que tres cuatro horas el punto es de que si estás rentando vives acá en california estás rentando este y por cosas del covid 19 no has estado pagando la renta y te vas a tener que salir porque tal vez no no has llegado a un acuerdo con el landlord con el dueño de la propiedad o con o tampoco este te has molestado en buscar ayuda con el gobierno para que te pague esa renta atrasada y que te puedas quedar ahí chances son de que te va a costar también este encontrar un lugar de renta este traten la manera de arreglar esa situación si están rentando este más vale de que estén tranquilitos de que de que lleven la fiesta en paz con el dueño de que paguen su renta a tiempo no le den excusa al dueño de esa propiedad para que lo saque porque les digo este las propiedades están caras yo este esa propiedad que renté este me averigüe primero cómo era que estaban las rentas ahí en el área ya tenía ratos de no rentar esa propiedad o sea la gente que vivía allí esa señora que vivía allí vivió allí desde el 2014 y este y apenas hace como dos meses se salió ella este me dio el 30 day notice y se movió a un apartamento ya más grande y este entonces vine yo poder renovarlo y todo eso y lo puse al mercado pues tomando en consideración también que el apartamento pues ha quedado nuevo pero independiente de eso yo pensé de que iba a tener un poquito de problemas para rentarlo tal vez por el precio pero no es así yo creo que aún le hubiera subido un poquito más todavía yo creo que alguien más lo hubiera pagado aún la misma persona que escogí espero haber hecho la haber este escogido a la persona correcta uno nunca sabe pero por lo menos en papel todo se mira bien y espero tener nuevo este tienen en en ese apartamento ya para el primero de junio mis queridos amigos pórtense bien hagan el bien sin mirar a quien muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo si no me conoce mi nombre es carlos ventura yo soy agente de bienes raíces trabajo vivo acá en el área del inline empire los quiero mucho disfruten su sabadito y recuerden si van a tomar esta noche si van a salir al vacil traten la manera de andar un motorista designado no se abrías bien especialmente si estás arreglando residencia o ciudadanía fuertes de bien nos vemos